Senador Ángel Custodio Cabrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los televidentes. Senador, uno de los disgustos que habían expresado los empresarios es que se les había dicho que por cada punto que se adiciona al CRE se iban a recaudar o se iba a recaudar un billón de pesos, pero hoy se les dijo que no, que solamente 800 mil millones de pesos. ¿Qué pasó? Porque ahora el cálculo es distinto. ¿Qué pasó? Acuérdense todo el mundo que por los efectos de todo lo que tiene que ver con el petróleo, el recaudo para el año 2015, 2016, 2017, hay que empezar a acomodarlo. Por eso esta reforma tributaria no se podía hacer más concesiones porque aquí había que cubrir el presupuesto general de la nación. ¿Tienen los empresarios razón cuando dicen que el hecho de bajar las tarifas para el impuesto para la reducción de la pobreza en el punto en que quedaron hoy no es suficiente para que ellos no hagan despidos y para que ellos no frenen la inversión? No, yo no creo. Yo creo que lo que acordaron con el gobierno nacional, porque nosotros estamos mirando lo que acordó el ministro con ellos en el sentido de bajar del 1.3 a 1.15, de 0.75 al 0.4 y compensarlo con el CRE. A algunos sectores no les afecta absolutamente nada. A otros es posible que tengan algunas inquietudes y vamos a seguir trabajando para que eso no ocurra. Pero básicamente con la reforma tributaria creemos que se mantiene todo lo que tiene que ver con la generación de empleo y sobre todo con mantener la actual tasa de ocupación. Senador, varios miembros de las bancadas más importantes de la unidad nacional ya han anticipado que les parece que esta reforma, por más que ha sido discutida durante tanto tiempo antes de que llegara al Congreso, es inconveniente y están más alineados los congresistas con los empresarios que con el mismo gobierno. ¿Sí tienen los votos para hacerla pasar con los cambios que le hicieron hoy? Yo creería que sí, todo lo que tiene que ver con las comisiones económicas, que es prácticamente el 40% del Congreso, así lo han firmado, en este momento están firmando la ponencia, por lo tanto yo creo que obviamente va a haber discusión porque hay sectores que no van a estar de acuerdo y eso hace parte de la democracia, pero creemos que este proyecto de ley va a salir acompañando al gobierno nacional. Una última pregunta, senador. Los empresarios habían dicho que ellos estaban dispuestos a ayudar a recaudar esos 12,5 billones que se necesitan para tapar el hueco fiscal que hay, pero no a través del impuesto a la riqueza. Ahora va a ser más a través del CREC que a través del impuesto a la riqueza, pero así tampoco les gusta. ¿Cuál es, según lo que les han explicado los empresarios a ustedes, la manera como ellos están dispuestos a entregar esos 12,5 billones de pesos? No, primero que todo una aclaración al público, los 12,5 billones de pesos los empresarios van a colocar 65, 70%, el otro 30% para ese 12,5 billones es el recaudo de los gravámenes financieros, el famoso 4 por mil que lo pagamos todos los colombianos, o sea, no solamente los empresarios se están aportando en este instante. Y lo otro, si se ha hecho un esfuerzo, el gobierno inicialmente había propuesto el 2,5% del impuesto a la riqueza, en el 2018 este impuesto desaparece, o sea, la propuesta de 1,15, 0,1, 0,75, y en el 2018 desaparece, le estamos mandando el mensaje que este impuesto desaparece en el año 2018. Pues es el senador Ángel Custodio Cabrera con los detalles de esto que sigue en discusión y no quedan sino unos pocos días para el final de la legislatura. Muchas gracias por sus explicaciones. Buenas noches. Bueno, gracias. Muy bien, más gusto.